Karol G dedicó inspirador mensajes sobre cómo cumplir los sueños La artista Karol G compartió unas motivadoras palabras a sus admiradores para no dejar de perseguir los sueños La cantante Karol G sorprendió a sus millones de fanáticos con un inspirador mensaje sobre la importancia de luchar por los sueños hasta cumplirlos pese a lo que puedan decir los demás A través de su cuenta de Twitter, donde suman millones de seguidores, compartió unas motivadoras palabras en las que destacó lo significativo que puede ser ignorar a quienes critican los sueños de los demás Karol G dedicó reflexivo mensaje a sus seguidores sobre cumplir los sueños Destacó que en la mayoría de las ocasiones son los demás los que están errados al no creer en los sueños de otros por descabellados que parezcan Por eso motivó a sus fieles admiradores a trabajar por esos sueños que tienen sin importar cuánto los juzguen los demás o no tengan apoyo de nadie La opinión de los otros puede ser tal vez la principal razón por la que la mayoría de las personas dejan de soñar Recuerda que todos tenemos metas diferentes, ¿qué tal si tu idea es una genialidad y la mente del otro es tan limitado que no puede verla? Confía en usted pues, escribió Tras su revelación logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos y agradecimientos por ese mensaje el cual muchos expresaron que necesitaban Karol G se prepara ahora para su gira por Estados Unidos Por ahora la artista se encuentra preparando y puliendo con detalle lo que será su gira por Estados Unidos La bichota comenzará la gira el próximo mes de agosto en Chicago y se ha mostrado muy ansiosa por compartir nuevamente con sus millones de fanáticos en concierto ¿Y tú estás de acuerdo con el mensaje que escribió Karol G? Recuerda que tu opinión es importante para nosotros, si deseas compartirla puedes dejarnos tu comentario No olvides suscribirte a nuestro canal Daya TV y te mantendremos informado con todo lo que suceda en la vida de tus artistas favoritos No olvides suscribirte a nuestro canal Daya TV y te mantendremos informado con todo lo que suceda en la vida de tus artistas favoritos